Yo pienso que ella es mágica, tiene poderes Su magia me hechizó desde aquella noche que lo hicimos Siento que me enamoró cuando recuerdo tu piel Me dan ganas de volverlo a hacer Vivirlo contigo es un sueño Me dan ganas de volverlo a hacer Estar a tu lado, ser tu dueño Me dan ganas de volverlo a hacer Nunca he podido olvidarme de tu nombre, ni de tu amor sincero Recuerdo encendido en llamas, tú gritas que soy tu hombre Nunca he podido olvidarme de tu nombre, ni de tu amor sincero Recuerdo encendido en llamas, tú gritas que soy tu hombre Se quito el traje Me le queda mirando esperando el aguaje, un viaje Soy el personaje que en la película le da mensaje El sudor le quita el maquillaje, en su momento se pone salvaje Ella es una maestra, yo en aprendizaje, ella tiene caballaje El otro y que sepa me atrevida En la cama tendida, la pelea sigue reñida Quiero hacerlo contigo por toda la vida Hacerlo contigo es un sueño Me dan ganas de volverlo a hacer Me dan ganas de volverlo a hacer Me dan ganas de volverlo a hacer Nunca he podido olvidarme de tu nombre, ni de tu amor sincero Recuerdo encendido en llamas, tú gritas que soy tu hombre Nunca he podido olvidarme de tu nombre, ni de tu amor sincero Nunca he podido olvidarme de tu nombre, ni de tu amor sincero El cuarto encendido en llamas, tú gritas que soy tu hombre Nunca he podido olvidarme de tu nombre, ni de tu amor sincero Dime que piensas, siquiera de nuevo otra noche intensa Sin mi balsa, tú con tu duro para encima, yo con mi fuerte defensa Si acabo el abuso, voy a entrar a tu casa como un intruso Si algo te molesta me excuso, es que en tu prisión soy un recluso Sabes que su maña me hechizó, desde aquella noche que lo hicimos Siento que me enamoró, cuando recuerdo tu piel Me dan ganas de volverlo a hacer Saberlo contigo es un sueño, me dan ganas de volverlo a hacer Estar a tu lado, ser tu dueño, me dan ganas de volverlo a hacer Nunca he podido olvidarme de tu nombre, ni de tu amor sincero El cual me ha encendido en llamas, tú gritas que soy tu hombre Estar a tu celo Nunca he podido olvidarme de tu nombre, ni de tu amor sincero El cual me ha encendido en llamas, tú gritas que soy tu hombre Estar a tu celo Desde la base W Yandel Tiny High El que controla los químicos Chris Jedi Señores esto es Multimedia Records Estar a tu celo Estar a tu celo Sea Yéndose Qu